No, ¿qué pasó? Todavía no, mira, todavía no hay anillo, entonces no hubo boda. Si no nos ven en redes sociales, no estamos juntos y no necesitamos estar subiendo cosas en redes sociales. Estamos pues reprogramando, haciendo como el reschedule justamente por ese tema. Fue difícil, fue bastante difícil, sobre todo por dos cosas fundamentales. Gabriel Soto e Irina Baeva siguen firmes en su relación amorosa. Además se encuentran enfocados en el presente, así como también organizan sus vidas para atender sus respectivos compromisos personales y profesionales, por lo que han tenido que postergar algunos planes importantes, tal como el de realizar su boda soñada. Estamos bien, es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales. El galán de telenovelas, se tomó un tiempo para hablar de lo que ocurre actualmente en su vida, dando detalle de la fuerte razón por la que su enlace matrimonial con la guapa intérprete no tiene fecha todavía. Mientras tanto, ambos asumen con entusiasmo esta etapa en la que prefieren que todo marche sin ningún tipo de presión. Gabriel concedió una breve entrevista a diferentes medios de comunicación, espacio en el que al ser cuestionado sobre por qué todavía no se casa con Irina Baeva, él reveló parte de los acontecimientos que por ahora los mantienen ocupados. O sea, realmente estamos bien y todo está perfecto. Ayer estaba en Puerto Vallarta. Además, también explicó cuáles son los proyectos televisivos de los que ahora se está ocupando, tras haber concluido las grabaciones de una telenovela. A la par, ya está a la espera de asumir nuevos compromisos para regresar a los foros de grabación. El conductor y actor manifestó en otro momento de la charla, en la que reiteró que debido a ello, la boda nuevamente ha sido pospuesta. Con sus propias palabras Gabriel también agregó, mi camino es amarte fue un gran éxito. También menciona que está emocionado por su próximo proyecto, Mi Famoso y Yo, debido que involucra trabajar con niños. No obstante, empiezo la telenovela con Rocio Ocampo, y para nada tendré tiempo, y a qué hora vamos a organizar una boda. La guapa intérprete de viaje en Nueva York, dejó ver que estas versiones no le preocupaban e incluso presumió la sortija en su mano. Ahora ha sido cuestionada de frente sobre sus planes de matrimonio y ha explicado las razones que no han permitido consolidarlos. Por otro lado, en días pasados Irina volvió a Televisa, para realizar algunas pruebas, pues ella es candidata a hacer la mala juvenil de la nueva telenovela titulada Nadie como tú, producida por Ignacio Sada. Irina a través de una pequeña entrevista en el programa matutino Hoy, ella mencionó que siempre es bien emocionante regresar a los foros, hacer las pruebas ver qué onda, cómo va, de qué trata esto, algo nuevo, una creación nueva. Sin embargo, es bueno saber que siguen apoyando su relación y disfrutando de sus tiempos juntos cuando pueden. Esperemos que Gabriel e Irina sigan disfrutando de su relación y que puedan concretar su sueño de casarse en algún momento en el futuro. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo de la fama.